Estamos listos para empezar con el concreto esta mañana Vamos a hacer las entradas Aquí está el troque Todo listo, todo listo Esta es la bomba del concreto Es la que nos lo trae Es la pieza superior O mejor Toda esta parte de atrás El pae pez listo Listo para rellenarlo de concreto Oficialmente el primero El primero del día Eso es lo que hace la mentada bomba Con Mr. Rudy The best in the west Para que le llamen si ocupan No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no! ¿Es que es tu aliento? ¡Está grabando, pues, mira! Ya queda lleno de secreto. A ese cabrón es que no cabe. El círculo, el río, el tío. Ahora, vamos a ver que va a dar lo que hace. Con el truco se va a dar lo que hace. En la pared. Los círculos. Los círculos. Los círculos. En el truco. Los bloques. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los escalones! ¡Los escalones! ¡Mira! ¡Está! ¡Una bola! ¡Dengan todos solos! ¡Suscríbete! ¡Esta! ¡Es una bola! ¡Está! ¡Es una bola! Seguido! Ahí va quedando! Paso a paso! Coop! Opa! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.